¿Qué pasa con Juliana? Ve donde la dejé, ¿no? Que no se te vaya a escapar Toma Ponle la venda Ahora los dejo solos Así se van conociendo Te pido perdón ¿Por qué? Ani Ey ¿Vos estás mal por esto? ¿Pasó algo más? He encontrado muerto a Mateo Lo siento, mamita Lo siento ¿Cuándo? 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 Yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré ¿Te das cuenta que siempre elegimos el camino más complicado? No sos claro, Nicolás Le tuve que mentir a mi papá A mí no me gusta mentirle Ana, yo no tenía opción Hubo un quilombo Grande Con los campos de Río Manso Y la gente que yo había contratado Era mi responsabilidad No se lo podía blanquear a tu papá Mi puta madre Quédate ahí Porque era mi error ¿Entendés lo que estoy diciendo? No te quise involucrar en eso Porque te quería cuidar Vos enténdeme a mí Vos enténdeme Casi te matás Casi te matás Y yo acá sin saber nada Ni enterada en la otra punta ¿Dónde dormiste? Ana, te lo dije por teléfono En un hotel ¿Y eso del corte de ruta? Ay, Ana, por Dios ¿Qué querés que te busque la factura del hotel? No, no, perdoná 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 ¿Te atendieron bien por lo menos? No, me atendieron como el culo Es la provincia Trabajan mal Espacio No te muevas Ana Escúchame Yo me pongo en tu lugar Por favor, no pienses que no lo hago Yo hubiera querido volver antes Pero no podía viajar por un problema Y volver con dos Pero lo estás prejuzgando mal a mi papá ¡Ay! Sí, sí Eso hubiese enterado Te hubiese ayudado Se hubiese preocupado por vos ¿Qué se hubiese preocupado tú, papá? Se hubiese preocupado por el error de cálculo ¿Qué error de cálculo? ¿Qué dices? Se hubiese preocupado porque Porque el hangar Porque los técnicos son inoperantes Pero no se hubiera preocupado por el riesgo que yo corrí Tu papá ¿Y papá qué? Tu papá te mete mucha presión Cuando trabaja ¡Mucha! ¡No me hagas hablar! Ana Basta Basta, por favor Basta Bajemos la guardia Bajemos la guardia No hay nada que hubiera podido hacer No hay más misterio que ese Vos en mi lugar hubieses hecho lo mismo, Ana No sé ¿Qué no sabés? Yo tendría que haberlo percibido Soy tu mujer No Y no sabía nada Basta Basta Casi te mataron Basta 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 Ana, ¿qué te pasa? Estoy asustada Siento que no nos estamos encontrando ¿Qué? Ani Mira cómo No es eso Yo ya ni siento el cuerpo del cansancio No tengo goma anestesiado No me voy a acostar para... Yo no sé para qué me voy a acostar Si yo sé que no voy a pegar un ojo Veinte minutos antes Llegábamos veinte minutos antes y la teníamos ahí Quizás sí, quizás no La tuvimos A la mano ¿Qué sé? ¿Qué sé yo? Segúte Sí